Hola, buenas tardes. Somos Alberto Guerra y Vlad. Venimos de Illiter Technologies. Alberto es el líder en el área de Inteligente Artificial y yo en el área de IoT de nuestra empresa. Lo primero, queríamos agradeceros que habéis escogido nuestra charla y habéis vinido y habéis mitigado vuestro tiempo tan valioso en estas horas cuando ya todos estamos muy cansados y podríamos ya estar descansando en nuestras casas e intentaremos hacer todo lo posible para que merezca la pena. ¿De qué vamos a hablar aquí? Pues de lo que sabemos y de lo que estamos trabajando. De cómo funciona conjuntamente IoT e Inteligente Artificial y cómo pueden ayudarnos a mejorar nuestro cuerpo y nuestra alma. Lo haremos en como tres cachitos. Primero repasaremos un poquito por arriba qué es IoT. Estoy seguro que ya todo el mundo lo conoce, por eso no vamos a entrar mucho en el detalle. Luego Alberto contará muy brevemente tres cositas para refrescarnos qué es Inteligente Artificial y pasaremos a una parte que hemos preparado una demo para que veáis cómo funciona en realidad y a ver si os mola. Y luego intentaremos reservar un poquito de tiempo para preguntas por si hay algo. Y si no, pues nos vamos a casa antes. Pues vamos a empezar con la parte de IoT. Bueno, vamos a empezar con la parte de IoT. Vale, a ver si empieza a funcionar el bando. Ahora sí. Vamos a comprar el Black Friday. Vale, pues IoT. IoT, Internet of Things, Internet de las cosas. ¿Qué es? Bueno, como el propio nombre nos indica, es Internet hay cosas. ¿Vale? ¿Pero por qué? ¿Qué es? ¿Y para qué sirve? ¿Para qué se usa? Con esta tecnología lo que intentamos hacer es que las máquinas sean inteligentes. Que sean capaces de tomar datos del mundo real, analizar estos datos y tomar sus propias decisiones. Incluso, en muchos casos, hacer acciones según esas decisiones. ¿Vale? Estamos creando una especie de vida artificial, si queréis. ¿Cuál podría ser el ejemplo que todos conocemos desde hace muchos años, desde pequeños, muchos, no? Bueno, SkyNet, todos sabemos que es Terminator. Esto es Internet de las cosas. SkyNet es el cloud, la nube y Terminator es esta cosa. Que piensa, que mira, que toma sus propias decisiones y que vive en el mundo real. Incluso desconectada de la nube. Puede y toma sus propias decisiones. Y actúa. Evidentemente, como del ejemplo ya sale claro, hay una parte que está en la nube y otra parte que está en esta línea que pone H. H quiere decir límite, en inglés, en inglés. Ese es un límite entre el mundo digital y el mundo real. Y como vemos, las cosas están en el mundo real y la frontera, no es donde acaba IoT, la traspasa un poquito. ¿Vale? Pero las propias cosas ya no forman parte de lo que es el mundo IoT. Se instalan probablemente pequeños dispositivos en estas cosas o piezas de software que les ayudan a conectarse a la nube, tomar sus propias decisiones y actuar. Nosotros trabajamos con Microsoft y por esto nos vamos a enfocar en esta charla, igual como ejemplo, en la tecnología de Microsoft que nos ofrece para implementar soluciones IoT. Evidentemente, cualquier nube implementa ya soluciones y proporciona frameworks para implementaciones a nivel de Edge. Pero bueno, vamos a ver lo que nos ofrece Microsoft en este caso. Para la nube... Yo creo que me hicieron. Vale. Para la nube tenemos Microsoft Azure, la nube de Microsoft. En esta nube, no todo evidentemente es IoT, solo hay un producto que es, digamos, podemos decir que es IoT, el resto ya no. Y este producto se llama IoT Hub. Muy fácil de recordar. ¿Qué es lo que tenemos en Edge? En Edge tenemos dos tecnologías que nos proporciona Microsoft para ayudarnos a implementar soluciones. Una se llama Azure IoT Edge y otra se llama IoT Devices. Vamos a ver en profundidad esas dos tecnologías un poquito más tarde. Vale. Y como vemos, Edge y Cloud está conectada. Lo que está entre Edge y Cloud es Internet. Por eso Internet de las cosas. Vamos a ir un poco al detalle. Aquí tenemos nuestras nubes. Este simbolito que vemos en la nube, esto es nuestro IoT Hub. Y los dispositivos en el mundo real. Están distribuidos por todos lados. Algunos en el campo, otras en la ciudad, otras en nuestra casa. Otras en industria, etcétera, etcétera. Por todo el mundo, en todos los sitios están. Y eso es lo que pasa cuando implementamos soluciones y o qué. Se conectan a IoT Hub. IoT Hub, hablaremos de él en la siguiente diapositiva. Ahora nos vamos a centrar en los dispositivos. Vemos que hay unos dispositivos que directamente están conectados a IoT Hub y hay otros que no. ¿Por qué y cuáles? Para dispositivos más potentes, que sean capaces de instalar y ejecutar un código, un software, digamos. Existe la solución de IoT Devices, que nos proporciona Microsoft. Hay plantillas, hay librerías y implementamos un cachín de código que nos hace la conexión e integración con la nube. El resto ya depende de nosotros y el dispositivo con el que estamos trabajando. ¿Qué pasa con los dispositivos que no son capaces de ejecutar el software? ¿Vale? Que, por ejemplo, una bombilla o un altavoz o un sensor que mide vibraciones, temperatura o lo que sea. Son demasiado sencillos para ejecutar código y tampoco tienen módulos de conectividad que les permiten salir a Internet. Para estas soluciones tenemos la tecnología que se llama IoT Edge. IoT Edge se implementa usando unos gateways que son ordenadores, pueden ser como este, por ejemplo, como un Raspberry Pi, pueden ser ordenadores más potentes dependiendo de las necesidades. Los gateways industriales, evidentemente, suelen ser más grandes. Vuestro router de casa, router de Internet, también podría ser un gateway de IoT. Y, de hecho, para domótica está utilizándose como tal. Entonces, el software se instala en el gateway y luego el gateway se encarga de comunicarse con los dispositivos. ¿Vale? Ese es el segundo sabor. Este es el que hemos usado justo para nuestra demo. Vamos a pasar a la parte de la nube y ver un poquito en detalle qué es lo que pasa cuando esos dispositivos mandan su información a la nube. Esta es la nube. En el centro seguimos teniendo nuestro IoT Hub. Esa es la puerta de entrada y de salida a la vez de los datos. ¿Qué datos entran y salen? Es mensajería de telemetría que recibimos de Edge para almacenarla, para procesarla, para entrenar nuestros modelos de machine learning en la nube. Lo que viene para abajo suele ser configuración de los dispositivos, que IoT Hub nos permite configurar esos dispositivos directamente desde la nube. Podemos mandarle órdenes a ejecutar y recibir respuesta de resultado de ejecuciones, etcétera, etcétera. Vale, pues a eso están entrando datos. ¿Y qué es lo que pasa con estos datos? Tenemos cuatro principales canales de integración con el resto de los servicios. Tanto en la nube, como fuera de esta nube, en otras nubes, en data centers o en on-premise, da igual. El primero es el simbolito de la derecha, no, sería de la izquierda. El simbolito de la izquierda es un blog de storage de Azure, donde se guardan binarios, tal cual, como si fuese una carpeta de ficheros. De ahí los servicios pueden suscribirse o pueden analizar estos datos a posteriori. El siguiente es un Event Hub, un Hub de eventos. IoT Hub puede publicar eventos y todo el mundo que se suscriba a estos eventos puede actuar, guardar datos, tomar sus decisiones o lo que sea. El siguiente sería un Topic de Service Bus de Azure, que, bueno, todos sabemos qué es, ¿no? Se publica ahí igual y el que está suscrito al Topic recibe los resultados. Y el siguiente son Colas, del mismo Service Bus. Como podéis ver, integración esta no tiene límites. Es decir, con esos cuatro canales podemos integrar lo que sea, podemos alimentar nuestros modelos de Machine Learning y cuando ya son entrenados, bajarlos a Edge para que ahí, según los datos que llegan, real, tomen sus decisiones. Eso se hace en los casos cuando no tenemos tiempo de subir a la nube, tomar la decisión, bajar, y entonces lo tomamos en el sitio. Mejor entrenar modelos en la nube porque ahí vienen más datos. Esa es la razón. Vale, de IoT, eso es todo. Ahora te doy la palabra a Alberto. Va a funcionar seguro, ¿verdad? Bueno, si lo hace escucho... Es que no llega. Sí, vale. Ya hemos visto más o menos los fundamentos básicos de que puede hacer Microsoft Azure con la parte de IoT. Vamos a ver qué podríamos hacer con esa nube, con Azure, por lo que es la parte de inteligencia artificial. Antes de preguntarnos por qué usamos Azure en la parte de inteligencia artificial, vamos a ver qué tendríamos antes de usar la nube, en este caso, para este tipo de soluciones de inteligencia artificial. Que funcionan muy bien, son muy interesantes, son muy divertidas de implementar, pero son muy costosas, cuentan mucha pasta. Básicamente, cuando tú realizas una solución propia de inteligencia artificial, lo que se denomina a un premise, requiere primero un hardware que cuesta un pastón. Cuesta mucho, especialmente porque cualquier unidad de cómputo no vale para cualquier solución. Se habla de gráficas, que si tienen tensor code, de grandes módulos de memoria, que si instrucciones SIMD... El caso es que no son soluciones directas, no te vale un portátil cualquiera para cualquier solución. Y después, lo que más cuesta es formar ingenieros e implementar una solución propia que sea capaz de gestionar una red neural para entrenar, para generar bases de conocimiento. Y eso solo para generar una base que sea capaz de aprender y de generar soluciones básicas de inteligencia artificial. Después ya te toca implementar toda esa solución al negocio concreto, al escenario que quieras implementar. Y entonces aquí entra en juego, entra en juego el botón izquierdo del ratón, para que funcione, ¿vale? Entra en juego lo que es la inteligencia artificial con Azure, ¿vale? Que en este caso, lo que hace Microsoft es, digamos que, delegar un poco toda esa complejidad de solución on-premise, delegarla en función de servicios. Y delegarla en tres bloques principales dependiendo de las necesidades que uno pueda llegar a tener. Es decir, puede proporcionar desde escenarios completos y personalizados de inteligencia artificial, donde tú necesites un escenario muy concreto, muy especializado de negocio y necesites implementar, usar simplemente su red neural para hacer tus inputs de datos, hacer tus distribuciones, tu sistema de aprendizaje y sacar una salida. Y que es básicamente usar su red neural desde cero para implementar tu propio escenario, que eso es la solución de Machine Learning. Por otro lado, también proporciona servicios orientados a la interacción hombre-máquina. Proporciona un framework bastante potente, que es el Bot Framework, que sirve para generar conversaciones de la manera más natural posible. Y relativamente sencillas, orientadas también a este término de la nube. Y la manera más simplificada, pero que puede ser muy interesante en determinado momento, si vuestro escenario de negocio se ajusta a él, Microsoft proporciona una serie de APIs, llamados servicios cognitivos, que son escenarios de inteligencia artificial precompilados, que se ajustan a escenarios muy concretos, o sea, necesidades muy concretas, pero que funcionan de una manera muy sencilla. Que ya está, digamos, entrenado en un alto porcentaje, funcionando para un escenario muy concreto, por ejemplo, visión o bot, y simplificado para acceder a través de APIs desde cualquier dispositivo. Y como no va a funcionar, me vas a pasar a que sigas, porque estás allí sentado. Como no va a haber mucho tiempo, no vamos a poder implementar una solución customizada de inteligencia artificial con Machine Learning, vamos a centrarnos un poco en la versión sencilla de cómo usar la inteligencia artificial de la nube de Microsoft con los servicios cognitivos, y lo vamos a integrar en un bot. Y vamos a usar también los bot services que habéis visto. Así que, de una manera muy sencilla, vamos a explicar qué son los servicios cognitivos, que como más o menos lo he explicado antes, son sistemas inteligentes que cumplen escenarios muy concretos, que generan una API relativamente sencilla en forma de servicios RESTful, en forma de servicios de API, de tal manera que no importa desde el dispositivo que accedas, tan sencillo como contestarte a través de una petición HTTP, y que son muy potentes, no sólo de una manera individualizada, sino de una manera combinada. Por ejemplo, hay un servicio cognitivo que te permite traducir de manera inteligente, no es un traductor estático, evoluciona con el tiempo, con las peticiones que va haciendo la gente, en el futuro cada vez va teniendo más precisión, incluso con las traducciones que vas haciendo tú, en un futuro a lo mejor puede llegar incluso a dar mejores resultados. Pues puedes combinar ese servicio de traductor de la inteligencia artificial de Microsoft con el servicio de Texto Analytics, por ejemplo, que es otro servicio que es capaz de analizar el texto que estás teniendo y puntuar de 0 a 10, de 0 a 1, en este caso es un percentil en esa escala, puntuar el rango de opinión, el negativismo o positivismo que ha tenido. De tal manera que combinando ambas servicios podemos tener un servicio de opinión con lenguaje natural de las personas en cualquier idioma que pueda ser ejecutado desde cualquier país. ¿Me ha cambiado? No, no me ha cambiado. Tienes que darle a la flecha de la derecha para que vaya a la derecha. ¿Así? Por favor. ¿Vale? A la derecha. A la derecha. Vale, a ver. Muy bien. Vale. Bueno, cinco grupos de servicios cognitivos básicos, identifica Azure, eso hace dos semanas porque están continuamente cambiando la clasificación, que pueden llegar a ser interesantes y dentro de estos cinco grupos hay N servicios que puedes usar. Es decir, hay un gran grupo de servicios orientados a cada uno de ellos. Los primeros que están aquí listados son los servicios de visión, orientados a procesador de imagen y vídeo. Identificar a una persona de otra, hacer grupos e imágenes, las edades de las personas o cómo están los sentimientos que tienen. Indexar un vídeo de una película para identificar, por ejemplo, actores. Todo eso te lo hace la parte de servicios cognitivos orientada a esa visión. También tiene los servicios de search, los servicios de búsqueda, que son capaces de indexar tanto texto como imágenes, buscar palabras de manera inteligente, buscar palabras clave. Tienen varias características. Coger tus propias colecciones de datos, de Cosmos, de B, de Azure, de SQL, de cualquier fuente de datos externa, indexarlas a diario de manera inteligente y generar servicios de búsqueda muy rápidos y de manera inteligente. Incluso, aunque no tengas precisión a la hora de buscar, que sea capaz de ofrecerte una precisión muy alta en cuanto a los resultados que ofrece. Tiene servicios de procesado de lenguaje natural, principalmente LUIS, no sé si os suena. Es un servicio que ya está ofrecido en varios idiomas, que se encarga de tienda de red neural ya entrenada, con la sintaxis y vocabularios de todos los países, de manera genérica. De tal manera que esa parte la delega en sus servicios y tú solo te tienes que orientar a que LUIS, a que los lenguajes de proceso natural entiendan el lenguaje que tú quieres implementar dentro de tu negocio. Por ejemplo, en una biblioteca, pues que entienda el idioma de esa biblioteca con respecto a la gente que pide libros o a la gente que quiere devolver, por ejemplo, para un bot. También tiene el proceso de voz para traducir en tiempo real, para pasar de texto a voz o de voz a texto. Incluso en estas últimas semanas he visto un servicio en fase beta que es capaz de identificar la voz que tú tienes en un grupo de personas, entrenar la red poquito a poco y identificarte a ti con tu voz con respecto a otras personas, al igual que hacía en los servicios de visión de hace bastantes años. Y por último también tiene un servicio de creación de base de conocimientos que básicamente de momento es solo con Q&A y Maker. No sé si os sonará, pero es básicamente tú identificas escenarios muy concretos con preguntas muy concretas a las que le das con respecto al módulo de negocio de tu empresa respuestas muy concretas. Y este servicio se encarga de relacionar ambos para tener una base de conocimientos con respecto a entradas y salidas un poco más ordenada y un poco más inteligente y flexible. ¿Me puedes pasar? Porque esto no va a funcionar. Ah, sí, mira, no. No me hacía. Para esta demo, en este caso, no tenemos mucho tiempo, hemos usado dos de estas partes para la segunda parte de inteligencia artificial. Vamos a usar el servicio de Text Analytics. Es uno de los servicios de texto que estaban englobados en la lista anterior. Es una API tan sencilla como que tú le pasas al endpoint el texto junto con las claves secretas del servicio, le pasas el texto que tú quieres y el servicio te devuelve el idioma en el que estás hablando, las palabras claves. Si tú puedes, el perro de San Roque no tiene rago, pues te señala que lo que destaca ahí es perro y San Roque. Raúl puede que también. Y también, lo más interesante es que también te detecta la opinión que puedas tener. Fuera de localismos o fuera de ciertas expresiones, es capaz de baremar un poco cómo te estás expresando de una manera natural. Puede ser útil, por ejemplo, para desligarte de encuestas clásicas de 0 a 10 y decir, bueno, a mí me interesa interactuar de una manera lo más natural posible con el... Están cifrando las barras de RP aquí cerca, así que eso es una buena señal. Puede identificar de manera más natural la opinión de la persona sin tener que acudir a métodos tradicionales baremados, por ejemplo, con una encuesta con botones de 1 a 10. ¿Vale? Por otro lado, vamos a usar... Vamos a usar... Para la próxima vez no vamos a usar esto. Muy bien. Vamos a usar un bot service para integrar un poco este servicio que básicamente, de una manera natural, vamos a hacer una pequeña conversación para el cliente, para el usuario de la aplicación que interactúe de manera natural con el modo interfaz hombre y máquina con el móvil, en este caso, generando una conversación natural. El bot service, el servicio bot service, proporciona lo que se denomina el bot framework, que es un SDK muy potente que permite generar APIs con unas librerías muy sencillas para la generación de conversaciones, para la interacción de una máquina. Genera información de sesión, variables de contexto para la conversación, inicio de intervinientes, todas esas librerías. Microsoft transponde en SSDK y facilita mucho el uso y la generación de una conversación, de una manera natural. Bueno, estas son las piezas que vamos a usar. Con todas esas piezas, lo que vamos a hacer es el puzzle completo, si conseguimos que haya conexión con la gaspig. ¿Bien? No hay. ¿No hay? No hay. No hay conexión con el sótano. Pero parece que no termina de haber conexión. Aquí hay uno conectado. ¿Estás conectado? Ahí es tú. ¿La gaspig? No. Es tú. Vale. Bueno, el objetivo, mientras esto se termina de conectar, que tendría que estar ya conectado, el objetivo es que Angie suba por aquí y subo un poco de escaleras. Sé que muchos tenéis ganas de subir. Así que si alguien está dispuesto a subir, que levante la mano. Solo hay que subir y bajar las escaleras un ratito para sudar un poco. ¿Vale? Bueno, veo que todos a la vez no. Ese chico que no conozco de nada no. Bueno, espérate. Vamos a hacer un experimento sociológico. Es ponerse la banda. La banda es, ¿cómo se dice esto? Pulsera. La pulsera. Y subir, que veo que no tenéis muchas ganas. Quien suba y solo haga un par de escalones se lleva la banda, la pulsera, con su cajita. Prometo que no está muy sudada. Nosotros no somos muy de sudar, no. ¿No queréis subir de nada? ¿Tú? Bien. ¿Ves? A él le puedo preguntar el nombre de nombres, ¿eh? Sí, vamos a intentar sincronizarlo, ¿vale? El problema es que aquí no... No hay apenas conexión. La Wi-Fi de aquí tiene un proxy muy divertido y no somos capaces de generar conexión. Ahora ya tienes. No. Aquí pones dos canciones. No sé. Vale, será este que... Este cable estará muy... Ahí no sale. ¿Eh? ¿Estás conectado a mi Wi-Fi? Sí, conectaba todo. Espera. ¿Eh? Sí, bueno, vete poniendo la pulsera. ¿Vete poniendo la pulsera? Vete poniendo la pulsera. No te preocupes. No te preocupes. Tengo la foto en plan B. Sí, por eso. A ver. ¿Cómo te llamas? Manu. Manu. Sí, vale. El problema es que no hay suficiente cobertura por aquí y no hay... Estamos en un sótano. ¿Y la Wi-Fi aquí tiene un proxy que no...? Nosotros lo probamos arriba y funciona. No, no. No, no. No, no. Lo tenemos compartido en el móvil. Aquí no hay algo. Lo suficientemente tiempo. Vamos a ver si le pasa a algún comando. Puede que funcione. A ver. Vamos a intentar. Parece que ya puede funcionar. No lo sé. No lo veo bien. O parece que no lo sé si puede funcionar. Ha sufrido mucho esto, pero... La banda, ¿te puedes acercar un poco a no sé dónde? A la Raspi, ¿dónde está? Me quito el brazo. Te quito ese brazo. Sí, bueno, sigue si tiene pulso después. ¿Quieres la banda? No, no, no. No te preocupes. Yo creo que a esta altura, más o menos. El objetivo. Vamos a simular... Vamos a simular como si estuviéramos en un gimnasio. Como si fuéramos una persona, una empresa, que quiere generar... Bueno, quiere gestionar su gimnasio de una manera un poco diferente. Quiere gestionar, por un lado, las constantes vitales de sus clientes, pero a su vez también con los sistemas de encuestas clásicos quiere interactuar un poco de una manera un poco más natural, un poco diferente con los clientes a la hora de saber, tener el feedback de ellos, tener un feedback suyo, tener la opinión suya de una manera natural sin acudir a encuestas clásicas, por decirlo de una manera, donde te ponen que digas del 1 al 10 cuál ha sido tu nivel de satisfacción o tu nivel de entrenamiento. ¿Cómo va eso? Bien. ¿Va bien, no? Vale, así que dentro de poquito, es más o menos, pulsación es tuya, ¿cuánto te sale? ¿Vas a ver? ¿170? Esta mañana salían 12.000. O sea, no te... ¿170? Sí, no te preocupes si te salen esas. Sí, sí, sí. ¿170? 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 Bueno, internet prepara... Tú cuenta, cuenta. Sí, internet prepara, lo que vamos a hacer es hacer la parte de la encuesta de opinión, hasta que la parte de IoT se termina de sincronizar con la gran conexión que hay por aquí. ¿Eh? 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 IoT es que tiene que ser con internet. No hay internet, no hay... ¿Eh? Lo que va a hacer Manu es, eh... vente para acá y da tu opinión. Bueno, la otra opinión sobre qué tal ha sido el entrenamiento que has hecho porque te has cansado un montón. ¿Eh? Lo hemos visto. ¿Eh? 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 recomendables? Vamos a ejecutar. Hemos hecho una aplicación de móvil que simplemente se conecta al... bueno, a través de Bot Services hemos hecho un pequeño chat muy básico que te va a hacer una serie de preguntas y tú te vas a opinar. No digas muchos tacos porque está el rey y... y la cruz. La cruz que no sé... Sí, y hay algunas expresiones que no termina de coger. Eh... esta mañana dije que todo estaba de... de puta madre y... y parece que interpreta que eso es algo negativo. Entonces, tú di algo más natural y te está preguntando algo así como ¿qué tal te has pasado hoy? Recuerda que te has pasado súper bien, es decir... Es decir... Es que voy a escribir, es decir, lo escribe tú. Espera, espera tú, di lo que quieras. Y dale a enviar y quita el teclado porque no da tiempo a quitar lo que no te hagas. A ver... Bueno, después te voy a preguntar por cómo te has cansado, pero bueno, va, da igual. ¿Y cómo crees que ha sido este entrenamiento? No hay falta de fotografía, ¿no? Ya está. Básicamente. Eh... Duro pero soportable. Joder, joder, si es que no sé ni qué puntuarte ahí, la verdad. No sé cómo lo va a hacer. ¿Vale? No hay nada, pero en forma. Joder. Te va a salir muy neutral todo. Pero bueno, básicamente, en vez de hacer la típica encuesta del 1 al 10 y después preguntar por comentarios, hemos hecho una típica encuesta en la que simplemente decimos exprésate como quieras, genera comentarios y después nosotros también valoraremos ese típico del 1 al 10 que suele haber. Que suele haber. Eh... ¿Qué es lo que pasará? Mientras esa parte funciona. Mira, si no sé si en creencia no pasa nada. Sí, pero intentamos hasta el final, ¿sabes? Si, si. Vale. ¿Eso en qué se traduce? Vale, está al revés. Se traduce en que después nosotros hemos hecho un pequeño portal donde capturamos, somos el monitor del gimnasio, y capturamos todos los datos que hemos dicho. En este caso hemos capturado la opinión de... si la red ha funcionado. Hemos capturado la opinión de... de mano. ¿Dónde está? ¿Vale? Eh... O sea, cansado pero estuve bien, ¿no? O algo así, en la primera opinión. Pero guay, pero soportable, pero bien. Y el otro, no estuviste tan contento porque dijiste... No tenía la sensación de haber aprovechado demasiado el entrenamiento, ¿vale? Sí. Y básicamente esto ha reflejado con un 4, te ha puesto un 4, es decir, algo que has fallado. Bueno, hay varias cosas que han fallado. Bueno, en este caso, dice que no has tenido una buena sensación con el entrenamiento. Y con respecto a... a la anterior opinión que has dado, he dicho que bueno, que ha sido soportable, que me ha cansado, pero bien, ¿no? Eh... Veis que se ajusta mucho. No hemos entrenado nada. No hemos dedicado... No hemos limitado a usar la... la API de Servicio Cognitivo Text Analytics. Y dice que ha tenido una aproximación más o menos... eh... parecida, más o menos parecida, a lo que tú has intentado transmitir. Eh... Te has expresado con tu forma natural de hablar. Eh... El objetivo es hacer lo propio con los datos biométricos del... del cliente. Si llegara a ver una conexión... de más de dos o menos. ¿Se la pone? Venga. Póntela. ¿Vale? Y por favor, sube escaleras. Recuerda... Recuerda que... no has tenido la sensación de haber aprovechado el entrenamiento. No te voy a poner una conexión y comer así. Es lo que acabas de decir. Es decir, compórtate como tal. No... No necesarios comerables. Eh... Vamos a ejecutar. Hemos hecho una aplicación de móvil que simplemente se conecta al serv... Bueno, a través de Vox Services. Hemos hecho un pequeño chat. Muy básico. Que te va a hacer una serie de preguntas. Y tú te vas a opinar. No digas muchos tacos. Porque está el rey y... y la luz. Sí. Y hay algunas expresiones que no termina de coger. Eh... Esta mañana dije que... Todo estaba de... De puta madre. Y... Y parece que interpreta que eso es algo negativo. Entonces... Tú di algo más natural. Y te está preguntando algo así como... ¿Qué tal te has pasado hoy? Recuerda que te has pasado súper bien. Es decir... Sí, sí. ¿Escribes o te...? Es que voy a escribir. Es decir, lo escribe tú. Eh... Espera tú. Di lo que quieras. Sí. Y dale a enviar y quita el teclado. Porque no... Le da tiempo a quitar lo que no te da. A ver... Bueno, después te voy a preguntar por cómo te has cansado. Pero bueno, va. Da igual. ¿Y cómo crees que ha sido este entrenamiento? No hay falta de estografía, ¿no? Ya está. Básicamente. Eh... Duro pero soportable. Joder. Si es que no sé ni qué puntuarte ahí, la verdad. No sé cómo lo va a hacer. ¿Vale? Pero en forma. Joder. Te va a salir muy neutral todo. Pero bueno, básicamente, en vez de hacer la típica encuesta de uno a diez y después preguntar por comentarios, hemos hecho una típica encuesta en la que simplemente decimos exprésate como quieras, genera comentarios y después nosotros también valoraremos ese típico del uno al diez que suele haber. Que suele haber. Eh... ¿Qué es lo que pasará? Mientras esa parte funciona. Si no sé si en creación no pasa nada. Si, bueno, intentamos hasta el final, ¿sabes? Si, si. Vale. ¿Eso en qué se traduce? Vale. Se traduce en que después nosotros hemos hecho un pequeño portal donde capturamos, somos el monitor del gimnasio y capturamos todos los datos que hemos dicho. En este caso hemos capturado la opinión de... Si la red ha funcionado. Hemos capturado la opinión de... De mano. ¿Dónde está? ¿Vale? Eh... Cansado pero estuve bien, ¿no? O algo así. En la primera opinión. Pero guay, pero soportable, pero bien. Y el otro no estuviste tan contento porque dijiste... No he tenido la sensación de haber aprovechado demasiado el entrenamiento. ¿Vale? Sí. Y básicamente esto ha reflejado con un cuatro. Te ha puesto un cuatro. Es decir, algo que has fallado. Bueno, hay varias cosas que han fallado. Eh... En este caso. Dice que no has tenido una buena sensación con el entrenamiento. Y con respecto a... A la anterior opinión que has dado, he dicho que bueno, que... Ha sido soportable. Ha sido soportable. Pero bien, ¿no? Eh... Veis que se ajusta mucho. No hemos entrenado nada. Eh... No hemos dedicado... No hemos limitado a usar la... La API, el servicio cognitivo Text Analytics. Y dice que ha tenido una aproximación más o menos. Eh... Eh... Parecida. Más o menos parecida. A lo que tú has intentado transmitir. Eh... Te has expresado con tu forma natural de hablar. Eh... El objetivo es hacer lo propio con los datos biométricos del... Del cliente. Si llegara a haber una conexión... De más de dos o menos. ¿Se la pones? Venga. Póntela. ¿Vale? Y por favor, sube escaleras. Recuerda... Recuerda que... No has tenido la sensación de haber aprovechado el entrenamiento. No has tenido la sensación de haber aprovechado el entrenamiento. Es lo que acabas de decir. Es decir... Compórtate como tal. No... No mientas ahora. ¿Vale? Cosas de haber hecho la segunda parte primero. ¿Y esto es todo lo que pasa? Si quieres la... Si quieres la pulsera, sí. Es decir... No... ¿Sabes? Quedan... Quedan diez minutos. ¿Dios? 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 ¿Sabes? Es que podemos quitar las preguntas y respuestas y así... ¿No? Bueno... Ya está. Ya está. Vamos a ver... Lo que nos dice nuestro idiote. Vale. De acuerdo. Tenemos los datos biométricos también de... Manu. Esto es muy señorial. En realidad te va diciendo... Realmente... El rendimiento que ha tenido... Hay varias... Había varias... Medidas... Que al final no hemos limitado a sacar exclusivamente el ritmo cardíaco. Manu ha dicho que no tiene mucha... Sensación de haber aprovechado el entrenamiento. Pero hemos visto que ha llegado a 110 pulsaciones por minuto. Algo falla. O... El monitor... O tú tienes la sensación de que eres muy pesimista con el entrenamiento. Porque... Más o menos ha habido cierto grado de rendimiento. No sé si 100 pulsaciones por minuto son muchas entrenando. No estoy muy puesto. Pero... El caso es que a lo mejor... El monitor cuando lea estos datos de mano. Que es un monitor personal. Dice... Mmm... Aquí lo que hay que hacer es medidas correctivas. Porque su opinión con respecto a... A... A los objetivos que son los datos biométricos. Mmm... No son del todo coincidentes y hay que tomar algún tipo de medidas. O a lo mejor coincide tu opinión con el rendimiento real del entrenamiento. En ese caso... Eh... Lo justo sería decir... Eh... Hacer medidas simplemente de... De coaching. De animo. Diciendo va a ser la dirección adecuada. Y... No hemos realizado ningún tipo... De... De encuesta clásica. De spam raro. Si nos hemos limitado. O sea... Único y exclusivamente. Los... Cuatro o cinco servicios de la nube. De una manera muy sencilla y básica. Y... Le podemos dar... Le hemos dado una idea. Y algún que otro servicio de LH también. Vale. Eh... Esto es un ejemplo. Puede haber varios. Es decir... Esto es un único... Un único servicio conectivo. Con un único ejemplo de IoT sencillo. Que se conecta muy rápido y sencillamente. Eh... Eh... Pero puede haber varios. Es decir... Habéis visto las posibilidades de los servicios conectivos. Porque aunque hayamos dicho que simplifica mucho la experiencia. No quiere... Esto es como el Fortnite. Es fácil de usar. Pero muy difícil de entender bien. O de jugar bien. ¿No? Pues los servicios conectivos igual. Te puedes tirar años enteros usándolos. Y combinándolos. Y... Y... Siempre tendrás la sensación de que no los dominas por completo. Eh... Si... Los servicios cuando digo. No os dieran un escenario concreto. Y una solución concreta. Siempre podéis tirar por soluciones customizadas. Y... Con respecto a IoT. Habéis visto lo que has explicado. Habrá. El... El mundo es infinito. Es decir. Tanto es como aparato que tengáis. Y como imaginación podéis tener. La nuestra ha sido... Muy cortita. Y nos ha dado para esto. Hemos... Hemos hecho una captura muy sencilla. Con un dispositivo en el que no se puede instalar nada. Que... Sembrar una semillita. Pero... Aquí. Eh... Eh... Sobre la... Vamos a... Vamos a cumplir con lo prometido. Sí. Aquí está la caja. Ya te puedes sentar. Está el cargador. Está todo completo. No nos quedamos con nada. Está el cargador. Mira. Y... La empaqueta. Está el ticket por si lo quieres devolver. El ticket... El ticket lo tienes tú que lo comparte. No está... No está el ticket. Pero has visto que funciona perfectamente. Se sincroniza la primera. Así que no hay problema. Eh... Ruegos y preguntas. Eh... Podéis preguntar no solo en base a Estaremos. Sino en base a cualquier otra cosa que hayáis visto. Eh... Más preguntas que ruegos. Porque tampoco... No sé muy bien qué significa ruegos. Si no. Se puede consultar. Eh... Eh... Sí, se podrá consultar. Por eso hemos puesto los correos. ¿Por qué? Porque hasta esta mañana hemos tenido... 12.000 pulsaciones por minuto. Y no por nervios. Eh... Entonces... Digamos que... No hemos tenido el software afinado hasta... Está muy caliente. Hasta última hora. Entonces hemos preferido prepararlo bien. Lo cual no quiere decir que no lo queramos compartir. Esto es didáctico y... Y se compartirá. Estas son los puntos de contacto. Es decir, si queréis hablar de la parte mía. Aquí estoy yo. Y... Y... Y el correo de Blas. Eh... La dirección de nuestra empresa. Que tiene... Que bueno. Que sabe hacer muchas más cosas. Incluso hay personas listas y todo. No solo... No solo... No solo... Somos nosotros los dos. Y... Hacenme la pregunta. ¿Cómo habéis establecido la comunicación entre la van... Para que luego se suma arriba? O sea... Está por bluetooth. Está por bluetooth comunicándose. Directamente. Como si fuese con móvil. Igualito... O sea... Hemos visto... Hemos mirado como... Como lo hace la aplicación móvil de... 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 La comunicación bluetooth. Ah... Sí. A nivel escenario. Claro. Los bytes que escribe... En las direcciones. Ya está. Y lo... Lo replicamos igual. O sea... Aquí no hemos hecho todo. Porque esto se tiene que emparejar también. Va comunicación cifrada. Y todas esas cosas. Vale. Y está en un contenedor de docker. El... El código que se ejecuta. Tenemos que salir del contenedor de docker. Atacar al hardware de... Del gateway. Y hacer lectura por bluetooth. Directamente. Vale. ¿Cuánto tiempo... Está llevando? ¿Cómo fue llevando? ¿Cómo fue llevando? ¿Cómo fue llevando? Empezamos hace meses. Pero claro. Eso no es continuo. Yo diría... Dos semanillas podría... O... Tranquilamente. Dos semanas lo que pasa es que... Si. Si. Lo que pasa es que... Es como en Numancia. Es decir... Somos nuestro propio trabajo. Y después del trabajo nos dedicamos. Entonces... Ten en cuenta que hay muchas pequeñas patas. Entonces... Hemos dicho que es muy sencillo. Y realmente no es complicado. Pero tienes una aplicación móvil. Tienes la parte de la conexión con los dispositivos. Tienes la parte de despliegue con los servicios de Azure. No hay nada complicado. No hay nada complicado. Pero... Son muchas piezas. Muy sencillas. Y... Y... En el TFS. Para que cuando tengas que hacer un proyecto no pongas dos días. Pero bueno. Tampoco te pases. Es decir... Unos cuantos. Y cada vez cuesta menos. Y cada vez cuesta menos. Cada vez cuesta menos. ¿Por qué? Porque ganas experiencia. Ajá. Yo soy una pregunta. Y es relacionada con la recolecta de datos. En el sentido de decir desde Microsoft. Aparte de recolectar los datos. Incluso a nivel directo de las acusaciones. Ahora es una forma de empaquetarlos. Es como escenario. Es perfectamente como el que habéis sido hoy. Y digamos que no solo de un dispositivo. O sea, a lo mejor hay diferentes dispositivos. O sea, no solo de un mismo directo. Y dar una manera de empaquetar los datos. Comprimirlos. Y enviarlos. Para también ahorrar costes. Por supuesto. Por supuesto. Además la mensajería. Digamos. La que va al tiempo real. Es limitada. Evidentemente no puedes meter cualquier mensaje. Entonces está implementado escenario de subida de ficheros. Entonces puedes guardar los datos en los ficheros. Y pues ir ahí corriendo un proceso. Y cada cierto tiempo subirlo. Y se sube por el mismo canal. Básicamente. Hay un módulo digamos en Edge. Lo que el Gateway está montado por módulos. Vale. Y hay un módulo que cuando está en Live Runtime. Se bajan dos. Uno que es agente. Ese se baja el primero. Y luego agente se conecta con la nube. Y ya baja todo el despliegue. Todas las historias. Y entonces levanta todos los módulos. Y el primero que intenta. Bueno. El primero él no elige cuál bajar. ¿No? Pero uno de los que baja es Edge Hub. Que se encarga de toda la comunicación. Digamos. De mensajería. De subida de ficheros. Entonces. Si hay. Hay solución para eso también. Y hace poco la implementaron en Edge. Antes no había. Porque Edge es más nuevo. Vale. En Device. Eso ya lleva hace tiempo. Es más maduro. Pero Edge está surgiendo ahora mismo. Sacan versiones. Sacan nuevas funcionalidades. El portal también se actualiza mucho. Y luego a nivel de portal. También hay muchísima integración. Muchísimas. Ahora. Nuevos conceptos. Puedes gestionar. Dispositivos hijos. Que antes no había. Vale. Esto es nuevo. Antes tú tienes tu gateway. Y ya está. Si querías. Le dabas de alta los dispositivos de IoT Hub. O de IoT Edge. Pero eran a nivel de gateway. Ahora tienes también dispositivos que cuelgan. Vale. Se va creciendo. Se van desplegando mucho. Es una tecnología muy nueva. Por eso cuesta tantas semanas hacer la demo. Vale. Si estuviese más madura. Pues costaría menos. ¿Vale? Pero no hay ningún mecanismo que ya te lo hace todo por ti. Digamos. La forma en cual tú empaquetas los datos. Pues en día. Si lo empaquetas ya lo tienes que hacer. Me imagino. Te lo empaqueta. En el formato este. No me acuerdo. Que se llama. El de Hadoop. Ah. Y te lo sube. Y pues luego. Bueno. Depende de cómo lo consumes. Pero sí. Puedes extraerlo. Pero se ve bastante. Porque es un. XML. Básicamente. Vale. Los mensajes. Por ejemplo. Si los metes en blog. Los ficheros. Se suben en blog. Cuando haces el file upload. Pero estos no se comprimen. Tal cual. Eso se. Suben como. Como son. Pero los de mensajería. Si lo pasa. Si que los meten. Bueno. Yo creo que ya estamos fuera de tiempo. ¿No hay más preguntas? ¿Estamos fuera de tiempo? Bueno. Dos minutos. Dos minutos. Eh. Si no hay más preguntas. Entonces damos las gracias. Gracias. Es decir. Bueno pues nada. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.